¿Qué es el sistema público único? Entonces, sistema público único con sector único es básicamente universidades y universidades estatales, hoy es Grecia, por ejemplo, prácticamente no hay. Acá estaba Italia, acá estaba España, hasta que habilitó las universidades privadas, es decir, no es un sistema binario. Sector público único con sectores múltiples, era el de Francia, Tailandia, Polonia, los ITU son estatales, el sistema de servicio técnico son estatales, los grandes ECOL son estatales, las universidades son estatales. Tengo sistema público único, pero los sectores múltiples, porque no es lo mismo un gran ECOL que una universidad o que un INTO. Sistema público múltiple con sectores múltiples. Australia, 6 sistemas estatales, Canadá, 11 sistemas provinciales. Canadá es como Estados Unidos con los 50 estados o los landers alemanes, da la casualidad que tienen igual cantidad de provincias. 11 landers. Gran Bretaña, entonces tengo sectores múltiples, ¿eso qué quiere decir? Tengo universidades estatales, universidades privadas, fachos chulen, politécnicos, estatales, privados, esto es lo que quiere decir. Y lo es sistemas públicos y privados con sectores múltiples. Japón, más de mil universidades, 15 instituciones universitarias, 75% de la matrícula en instituciones privadas. Estados Unidos, 3.000 instituciones en 50 subsistemas estatales. Y los países latinoamericanos, el 35% de la matrícula en instituciones privadas en alguno, pero después va aumentando Brasil, 60-70% en instituciones privadas. O sea, hay un peso, una hegemonía de lo privado en Brasil. Esa característica de lo público, lo privado y cuál es el peso de cada uno, depende de un desarrollo histórico y de la morfología particular del sistema de educación superior. El caso Brasil, una breve palabra. El desarrollo universitario brasileño es tardío, data de 1930. O sea, es el más tardío. Por eso yo hablé antes de Hispanoamérica y no de Iberoamérica. Y las anécdotas dicen que venía el rey de Bélgica y querían darle un doctorado honoris causa porque de eso se estilaba. Y para darle un doctorado honoris causa hay que tener una universidad. No tenían universidad. La formación de las profesiones se hacían por fuera de las universidades. Se hacían lo que llamaríamos las academias, etc. En Argentina también ocurrió eso a fines de los años del siglo XIX, en donde todavía tenía peso la formación de los abogados, etc., fuera de las instituciones o de los médicos, fuera de las instituciones universitarias. Entonces, en el caso de Brasil se caracteriza, el segmento estatal, por ser selectivo. No a nivel de cada universidad, sino a nivel del Estado Nacional que establece el vestibular como obligatorio para ingresar a la universidad. Punto. Es un examen obligatorio. No es de finalización de secundario. ¿Quiénes tienen...? Bueno, voy a terminar con Brasil. Es decir, el vestibular. Muy bien. Dije antes, cada universidad estadual o federal, o sea, perteneciente al Estado, ejemplo, de Sao Paulo, o al Estado Federal, el Gobierno de la Nación, la Universidad Federal de Río Janeiro, o de Río Grande de Osul, etc., todo aparece el vestibular. Ingresan. ¿Cuántos ingresan? Lo que define cada institución autónoma. ¿Cuándo hay sobredemanda? ¿Dónde van? Al segmento privado. Esta característica de la universidad brasileña, además, tiene una segunda impronta, que nace con unas perspectivas humboldtianas. Por lo tanto, los docentes son de tiempo completo. Mientras que nosotros abrevamos el modelo profesionalista. El problema profesionalista es formar al abogado o al médico. Mi hijo, el doctor. ¿Quiénes son los que dan las clases? Los que tienen un consultorio o que tienen un bufé, o trabajan en la justicia. Cuando uno va a algún profesor, algún médico reconocido en la ciudad de Buenos Aires, tiene el diploma y dice profesor adjunto. Digo lo de adjunto porque la tradición argentina era titular, catedrático o adjunto. Para ser catedrático tenías que ser de la academia, llamémosla Academia Nacional de Medicina. Entonces, la impronta de ser profesor es como una actividad residual. Es decir, de ahí viene la dedicación simple. De docente, de 10 horas semanales y no de 40 horas semanales. Pero en Brasil es de 40 horas. Y si es de 40 horas, es docente de tiempo completo. Y si es de tiempo completo, hacen investigaciones. Y si hacen investigación, son distintas a la universidad profesionalista. Mientras que la universidad hispanoamericana es profesionalista, la universidad brasileña es más de sesgo humboldtiana. Hablé del vestibular, por un segundo. Pero ya que estamos en el tema de ingreso, aprovecho para decir algunos párrafos. En el sistema europeo continental, no anglosajón, es requisito del secundario aprobar un examen. Es decir, el título del secundario te lo da si haces un examen. Ese examen en Francia se llama Baccaloret. En Italia se llama Maturità. En Alemania se llama Vitur. Entonces, está prohibido el examen de ingreso a la universidad en Italia. Pero solamente entran los que aprobaron Maturità. ¿Cuál es la tasa de aprobación de estos exámenes de finalización del secundario para que te entreguen el cartón, el diploma de egresor del secundario? Un tercio de los que terminan tienen el examen. Con lo cual, hay un proceso de lentificación del egreso. Es decir, en diciembre, llamémoslo así, no es diciembre porque tienen corrido por el hemisferio norte, en julio, en agosto, rinde y aprueba una fracción. Otra no aprueba y vuelven a repetir en diciembre. No aprueban y vuelven a repetir en marzo y así sucesivamente. Pero no dan el título del secundario sin ese examen. En el modelo francés para el segmento, dije, el segmento público uno con sectores múltiples, a la universidad e ingreso directo. A la grande école no es ingreso directo. Es además del baccalauré, tiene que hacer un examen de ingreso. Macron está formado en una grande école, no en una universidad. En Italia no hay examen de ingreso, es el habitur, el maturita. En Alemania no hay examen de ingreso, pero tienen que tener el habitur. ¿Qué cosas han cambiado? Bueno, una cosa es examen de ingreso y otra cosa es números clausos. Son dos cosas distintas. En determinadas carreras, entonces uno diría, el ingreso es irrestricto, salvo determinadas carreras que tienen números clausos. Y esos números clausos tienen que ver con capacidad educativa y con políticas sectoriales. Entonces, un clásico es medicina. En medicina hay números clausos. Ingresan tantos. ¿Quiénes ingresan? Las mejores calificaciones en el baccalauré, las mejores calificaciones en maturidad, las mejores calificaciones en el habitur. No hay examen de ingreso, no, pero no entran todos los que quieran. O sea, tienen números clausos. ¿Quiénes determinan los números clausos en medicina? El Ministerio de Salud, no la universidad ni el Ministerio de Educación. ¿Por qué tiene que ver con las políticas de salud? Es decir, necesito más enfermeros, necesito más médicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es una formación, no solamente teórica, sino práctica? Y hay que tener la práctica profesional, lo que hoy denominamos la práctica profesional supervisada de X horas de duración, etcétera, etcétera. Y la residencia médica, ¿dónde se hace? En el sistema de salud. ¿Y el sistema de salud qué? Estatal. Entonces, en Gran Bretaña es estatal. ¿Cuántas vacantes tiene el sistema de salud para hacer la residencia médica? Tantas vacantes, tantas vacantes, tantos egresados, tantos egresados. ¿Cuál es la planificación en términos de cuántos ingresas? ¿Cuál es la tasa de exerción? ¿Cuál es la tasa de ingreso? Y, por lo tanto, está regulado. Nosotros aquí tenemos un doble problema. Podemos definir números clausos, digamos, en un supuesto de una determinada capacidad pública. Pero tenemos un segundo problema, que es tal la tasa de fracaso en el primer año, que el porcentaje de recursante llega a ser el 30% en el año 2. Entonces, en el año 2 va a tener un cupo de 80, que es lo que nos está pasando en la odontología, y están cursando 120. Y no tenemos capacidad para 120. ¿Por qué están cursando 120? Porque hay 40, además de los 80, que vienen de años anteriores y que no progresaron académicamente. Entonces, tenemos un problema gravísimo de carácter estructural. Es decir, de carácter estructural. Entonces, imaginémonos que si en Francia o en Italia o en Alemania el examen final del secundario lo supera un tercio en la primera huerta, lo que pasaría en Argentina sería una catástrofe. Sería realmente una catástrofe. ¿Cuánto ingresaría a la universidad? ¿10% de los ingresados del secundario? Bueno, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, uno tiene examen a la entrada tipo vestibular general. Chile, Chile muy parecido. Tiene la prueba de aptitud académica. Y también por nota seleccionan. Pero lo que pasa es que ellos lo vinculan también al sistema de financiamiento. Ya lo vamos a ver eso. Es completamente distinto al brasileño. En Chile sí están financiadas las universidades privadas. En Brasil la mecánica fue vía en el gobierno de Lula. En Argentina está prohibido el financiamiento de la universidad privada incluso porque el hecho de que hubiera estado en el artículo 28 del decreto ley, el famoso artículo 28 del decreto ley de Aramburo, que fue reglamentado recién en el 58 por Frondice, lo que se conoce como ley Domingo-Orena, que reglamentó la creación de universidades privadas, prohibió el financiamiento del Estado. Los que ya tenemos muchas canas, recordamos en el año 58 el conflicto de la ICAO Libre. En las calles. El conflicto de la ICAO Libre fue no a la reglamentación de la universidad privada. La transacción política fue sí, pero sin apoyo económico del Estado. Entonces, de ahí es que está prohibido el financiamiento de la universidad privada en Argentina, en forma directa. El Estado tiene vedado financiarla. Por toda esa historia que viene de la generación del 80, pero viene también del periodo desarrollista con Frondice. Es decir que la reglamentación, el conflicto alcanzó tal envergadura de enfrentamiento que se vedó la posibilidad del financiamiento. Cuando voy a Chile, vos tenés la prueba de aptitud académica. Ahora se llama de otra forma porque la prueba de aptitud académica no era solamente cognitiva, sino de aptitudes. Ahora están virando más a lo cognitivo. Y entonces, en función de la nota, están las plazas. Las plazas las establecen, igual que Brasil, las universidades estatales, pero también las privadas. La Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica para el Paísos, tiene cupos. Y es muy demandada porque son muy buenas. Son muy buenas. ¿Cómo están financiadas? Y están financiadas porque los alumnos eligen dónde ir, eligen a las de mayor nivel, y el Estado les cubre, les da un financiamiento, digamos, por demanda. No es el financiamiento al alumno, es el financiamiento a la institución. No es un voucher tipo Estados Unidos, el financiamiento a la institución. Ya que estoy en las cuestiones generales, les quiero comentar cómo funciona el sistema universitario americano para estadounidense, para tener una idea de esta idea por distintos países. No solamente el sistema estadounidense está muy diferenciado en instituciones, sino que es un sistema que se llama de coordinación de mercado. ¿Por qué? Porque hay un mercado de estudiantes, de instituciones y de profesores. ¿Cómo opera? Opera de la siguiente forma. Los estudiantes eligen dónde ir a estudiar. Un community college, un college, un college o una universidad. Supongamos que sea una universidad estatal, de un estado, el estado de California. Muy bien. De prestigio, Berkeley, de prestigio. Querida de Stanford, va a Stanford. Privada. Muy bien. Las universidades son autónomas. Los títulos nos los habilita la universidad. ¿Sí? Ahora bien. Están aranceladas. Las estatales están aranceladas y las privadas están aranceladas. Las privadas tienen aranceles superiores a las estatales. Bien. ¿Qué hace el estado federal? Tiene un sistema de becas y crédito. Obama todavía estaba pagando el crédito. ¿Sí? O sea, tiene el sistema de crédito y de becas. O sea, el estado te puede dar una beca o te da un crédito. Pero para que el estado federal te dé una beca o un crédito, mira las instituciones. Y solamente le da a las que están acreditadas. El origen de la acreditación no es Europa, sino son los Estados Unidos, en 1930. En donde existen organismos como la Coneau de acreditación y 11 acreditadoras disciplinares. La universidad que no esté acreditada, sea por el CHEA o sea por alguna acreditadora disciplinaria, el estado no da becas a esos estudiantes. Por lo tanto, hay una competencia de instituciones. O sea, cuando yo digo mercado, acá hablo de competencia. Las instituciones compiten. En los Estados Unidos es importante el ranking. En los Estados Unidos es importante la acreditación. Si no está acreditada, no es obligatoria la acreditación. Es un funcionamiento de mercado. Las creditadoras están. ¿Vos vas o no vas? ¿Crees que tener alumnos? Para tener alumnos le vas a cobrar. Para que esos alumnos vengan y le cobres, tienen que tener algún soporte. O le dan una beca o le dan un crédito. Entonces, compulsivamente, vas a acreditar porque si no, no tenés estudiante. ¿Cómo operan los profesores? Hay un mercado de profesores. ¿Por qué? Porque los salarios dependen de cada institución. Sea estatal o sea privada. No es el sistema argentino actual hoy, por más que la legislación lo permite. La legislación lo permite, pero hoy tenemos centralizados los salarios. Un profesor titular cobra lo mismo en cualquiera de las 56 universidades nacionales. Con excepción de la adicional por zona. Que los patagónicos tenemos el 40, el 60, el 80, millones de 50, etcétera, etcétera. Pero el salario base es exactamente lo mismo. En Estados Unidos los salarios los determina cada institución. ¿Cómo es el sistema salarial de los profesores en los Estados Unidos? El sistema salarial de los profesores en Estados Unidos no existe el treceavo mes. Si no, son doce meses. Primero. Segundo. Las universidades compiten para atraerse buenos profesores y por lo tanto ofrecen salario a uno bueno de un lado para que se venga a vivir, que está en Boston, venite a vivir a California que nosotros te ofrecemos tanto. ¿Por qué buscan a esos profesores que cobran más? ¿Por qué esos profesores tienen capacidad de atraer fondos? ¿De quién atraen fondos? De los organismos que financian la actividad de investigación, como la National Science Foundation, la NSF. El equivalente al CONICET, digamos. A los orígenes del CONICET. ¿Sí? O al CNPQ brasileño o al CONACY de México. ¿Sí? Todos estos organismos en América Latina nacieron a partir de la NSF. La NSF, la National Science Foundation, fue criada a principios de los años 50 en los Estados Unidos a partir de un informe que se llama el informe Bush, no el Bush que fue presidente, sino Vannevar Bush, que era un ingeniero formado en Harvard y que el presidente Roosevelt le encomendó, esto es típico de Estados Unidos, que tienen en sus tiempos como libro blanco, libro verde o un grupo de asesores, etc., del presidente de la nación. No tienen un cargo ministerial y le pide a Vannevar Bush que haga una propuesta de política científica y tecnológica post-guerra después del proyecto Manhattan, la bomba de Hiroshima, etc., etc., en donde los Estados Unidos ahí identificó que dependían fuertemente del desarrollo de la ciencia básica europea. Habían sido muy buenos en los tecnológicos, pero no eran tan buenos en ciencia básica. Entonces, el presidente Truman, el presidente Roosevelt, plantea cómo combatimos a las enfermedades, el tema de la penicilina, cuál es la acción de investigación de post-guerra, etc., etc., y el informe de Vannevar Bush, o informe Bush que se llama La frontera sin fin, promueve crear un organismo que financie la investigación científica, ¿dónde? en las universidades. La NSF da grant, o sea, da subsidios, como los subsidios que da la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de la Argentina, el FONCIT, a los investigadores, da subsidios. Muy bien. Esos subsidios financian tres cosas. Financian el proyecto, el proyecto de investigación, más un grant a los investigadores, que es plata al bolsillo, que se lo llevan, viene a ser como si fuera el programa de incentivo, imagínense que ese incentivo te lo dieran por el proyecto de investigación, te dan plata, más un overhead. El overhead va a la institución. El overhead puede ser del orden del 30 al 40%. Si financia proyectos, acá se financia, entre otras cosas, equipamiento. Entonces, ¿en qué consiste tener buenos profesores? Bueno, buenos profesores que se presenten a la National Science Foundation y ganen grant. Si ganan grant, yo equipo los laboratorios a través del proyecto, le puedo pagar, se lleva un grant, pero yo aparte le estoy pagando más y además como institución me llevo el 30 o 40% de los fondos del proyecto. ¿Se entiende? O sea, por lo tanto, hay una competencia por profesores. De buscar a los profesores, que son los mejores, ¿por qué son los mejores? Porque son los profesores que hacen investigación y que aplican a los sistemas de financiamiento de la investigación. El sistema de financiamiento de la investigación tiene todos estos beneficios. Ese es el esquema. Entonces hay una competencia, hay una competencia. Por eso está, comillas, desregulado el sistema de profesores. ¿Cómo opera y fuera de la competencia de los profesores? Entonces, compiten las instituciones, acá más que de estudiantes, compiten las instituciones para atraer estudiantes, compiten las instituciones para atraer profesores. Y para eso tienen sistemas salariales totalmente diferenciados. Eso es más o menos el sistema americano. En el sistema americano, cada universidad define los sistemas de acceso. No hay una norma nacional. Lo que hay es un organismo que existe por el cual toma exámenes. Entonces, como que presta el servicio de los exámenes. Pero la universidad puede hacer sus propios exámenes de ingresos, puede no hacerlo, es distinto para entrar al colegio. Hay universidades de elite, Princeton, Yale, Harvard, son de elite. Son de investigación y son de elite. Entonces, ahí las barreras a la entrada son mucho más altas que en otras universidades. Pero también hay universidades que no compiten tanto, que se asemejan más a los colegios. Olvidemos, no, todas las cosas que vemos en las películas americanas, de que alguien que es profesor es profesor de colegio y no es que ganan fortunas. Estamos hablando una cosa de la universidad elite, la universidad de investigación y otra cosa de la universidad profesional. Pero no hay ingreso directo. Hay ingreso directo a los community colleges. Hay menos restricciones a los colleges que forman el bachelor. Bueno, esto es en términos generales. ¿Cómo es el sistema? Llevo dos horas. ¿Hacemos un corte? Y yo me ordeno. ¿Está bien? ¿Está bien? ...de la habilitación para el ejercicio profesional o no. Es decir, el debate a propósito de ese tema resulta de nuestro conocimiento de lo que ocurría en el mundo sobre títulos que acreditan, formación académica y habilitan y por lo tanto que no podíamos seguir así. ¿Por qué no podíamos seguir así? Lo vamos a ver más adelante. porque el proceso del sistema universitario se había masificado y había nuevos actores y esos actores había dudas legítimas acerca de la calidad con la cual se impartía la enseñanza de profesión regulada. No voy a decir el nombre pero hay una universidad privada del NOA confesional que a la época formaba abogados por modalidad virtual. Y entonces era esos abogados tenían la formación suficiente para ejercer esa profesión y defender en ese caso los derechos y los bienes de los habitantes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces por eso también aparece la acreditación obligatoria de los posgrados. Hay que analizar la cosa en circunstancias históricas. Si ustedes me preguntan a mí ¿hoy es necesario la acreditación obligatoria de los posgrados? Yo diría hoy no. Pero en aquel entonces sí porque los posgrados se habían convertido en un mercado para tener alumnos que remuneraban que remuneraban estaban arancelados y no necesariamente eran de buena calidad aun cuando los títulos de posgrado no habilitan para ejercicio profesional salvo las especialidades médicas y alguna como el síndico pero digamos no habilitan la especialidad de obstetricia ginecología etcétera etcétera son títulos habilitantes digamos la grande de pediatría etcétera etcétera es una especialidad es un posgrado pero los posgrados no son habilitantes para el ejercicio profesional pero era un mercado y entonces había que hacer una regulación de ese mercado por eso aparece la acreditación de posgrado así que quería decir esto para anticipar de que es importante saber qué es lo que pasa en el mundo porque si no uno discute sobre política pública desconociendo qué es lo que ocurre en el mundo porque si no el título habilitante nos llevaba al modelo de centralización francesa ah es así bueno la universidad tiene acotada la autonomía el ministerio define el plan de estudio cada una de las asignaturas el programa analítico etcétera etcétera y va a ver también qué pasa con los planteles docentes hay un caso que lo voy también lo anticipo que es que la regulación del artículo 28 sobre del año 58 sobre las universidades privadas no solamente contempló el tema del examen de ingreso el examen de egreso que era no solamente contempló el no financiamiento sino que por el tema de la habilitación profesional se resolvió acá me cardé el abogado me va a entender cómo se resolvió durante los primeros diez años o sea las primeras diez cohortes de esas universidades privadas los egresados estaban sujetos a un examen de estado el examen de estado era un tribunal el tribunal que eran dos jurados del ministerio de educación y un jurado de la universidad en donde había estudiado y recién ahí le daban la habilitación profesional o sea tenían que transcurrir diez cohortes o sea las suposiciones diez cohortes con los exámenes se supone que hay un proceso evolutivo de mejoramiento de la calidad hasta lograr un egresado digamos satisfactorio en términos de calidad satisfactoria en términos del ejercicio profesional por eso cuando se discute en el 95 la ley de educación superior la nueva ley de educación superior la vigente que establece la acreditación obligatoria y se pregunta a la universidad ¿separamos o no separamos el título? ¿cuál fue la reacción? las privadas que venían de antes que habían pasado los diez años dicen no, otra vez sopa no nosotros no queremos la separación ya pasamos esa etapa del examen no estoy diciendo que el examen tenga que ser con ese jurado o sea intérpretese entiéndase examen de estado significa que la habilitación la da un ente externo hay quienes dicen lo tiene que dar el consejo profesional hay otro que dicen lo tiene que dar un órgano misto en donde participa el consejo profesional más la universidad más el ministerio de educación no estoy hablando de la instrumentación del examen para ejercer la profesión ¿sí? entonces las viejas la católica argentina la universidad de El Salvador dicen no la separación del título no ¿quiénes desean que sí? las nuevas las nuevas San Andrés Litela que siguen más el modelo estadounidense dicen no nosotros queremos la separación del título entonces las posiciones hecha la consulta sobre las universidades sobre la habilitación profesional fue que las privadas no confesionales nuevas se pronunciaron por la separación ¿quién más se pronunció por la separación? algo les va a parecer rarísimo Andrés de Lich que fue rector de la Universidad Nacional de Córdoba y rector normalizador de la UBA padre falleció no le dije no padre ¿qué más? sectores del legislativo del radicalismo Francisco no Andrés perdón ¿quién me corrigió? Francisco de Lich sí Francisco bueno ok volvamos el sistema universitario mundial es occidental viene de occidente y ha sido incorporado en todo el mundo no hay un sistema universitario asiático hay un único modelo que viene de occidente Asia incorporó el modelo occidental no tiene una cosa idiosincrática propia si existe en el área musulmana en particular en Egipto algunas universidades de naturaleza no occidental ¿sí? más lo que llamaríamos las universidades más recientes multiculturales del caso de Bolivia y de algunos países de América Latina que se denominan universidades pero tienen una modalidad diferente el resto del mundo funciona de la misma forma cambiarán la fuente de financiamiento cambiará el ingreso la acreditación etcétera pero no existe modalidad existen modalidades dentro de un mismo enfoque no es que hay un enfoque distinto y esto tiene que ver con los procesos de colonización entonces todos van adoptando los sistemas digamos Inglaterra exportó por eso hay una internacionalización de los patrones académicos una imposición externa colonial una importación voluntaria y transnacionalización de la ciencia o sea hay un enfoque digamos de internacionalización bueno es tal que hoy se habla de la internacionalización del currículo o sea las discusiones de hoy es cómo se resuelve la movilidad estudiantil y de profesores si no está internacionalizado el currículo o sea resolver la cuestión más dejar de ser menos idiosincráticos y más globales en ese sentido bueno el sistema académico centralizado francés como lo que mencioné antes ¿no es cierto? nada más que nosotros somos sumis porque tuvimos lo profesional no lo humboldtiano más lo español de la dedicación simple o sea la dedicación parcial no entendiendo por dedicación parcial la semi exclusiva la dedicación parcial es que no es una dedicación exclusiva a la actividad docente sino que es una actividad profesional y que parcialmente se desarrollan actividades de docencia universitaria bueno ahora entremos a las universidades a ver que esto es este el objeto de estudio ¿qué es la universidad? primero es una universidad que es una institución medieval es una institución conservadora como la iglesia o sea son instituciones conservadoras en donde los cambios son muy difíciles ¿sí? por eso a continuación uno puede decir es más sencillo generar un proyecto universitario original desde el principio que reformar algo que ya está en movimiento bueno ¿cuál es la cultura y las tradiciones? hay una internacionalización y tradiciones nacionales entonces hay un sistema de creencias a nivel universitario hay creencias sobre el acceso el acceso en los países desarrollados es selectivo de una forma u otra porque aún cuando no haya examen de ingreso en España Italia o Alemania están los examen de finales secundarios que cumplen la misma función cosa que no ocurre en el resto hay creencias sobre la especialización o sea el tema de la educación general los estudios generales más la modalidad británica o de la super especialización entonces ¿cuál debería ser? bueno tenemos que tener más una mirada de estudios generales por ejemplo esto lleva a enfoques del tipo bueno tengamos un tronco común en las carreras de ciencias sociales y en los dos primeros años no digo humanidades pero en ciencias sociales en los dos primeros años el currículum es introducción a la sociología fundamento de filosofía introducción a las ciencias políticas o fundamento de ciencias políticas pa 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 y a partir del segundo año entonces aparece como los tubos que van entubando a la super especialización a partir de la de la universidad humboldtiana a partir de Berlín aparece la profesión científica y la profesión científica tiende a la especialización esto se dice con algunas metáforas ¿qué le interesa a un biotecnólogo en la historia medieval? nada no sé mientras que los estudios generales que tienen que tener una mirada general conocimiento de tipo general esto da lugar a una división del trabajo dentro de la universidad y esa división del trabajo que es particular de cada organización está organizada por especialidades en la universidad la función principal es la transmisión de conocimiento esa es la función principal digo esto porque por más que sea con un enfoque humboldtiano la misión central de una universidad es la educación superior es la transmisión de conocimiento esto lleva a debates que tenemos en forma permanente con los investigadores con ICEST radicados en las universidades con poca o baja o nula propensión a la docencia porque son investigadores de otro organismo implantados en una institución universitaria donde su desarrollo como investigador depende de los méritos que alcancen la actividad de investigación y los méritos que alcancen la actividad de investigación implican un trabajo científico y ese quehacer científico hay que dedicarle todo el tiempo y si no le dedico todo el tiempo y me dedico a la docencia me atraso comillas en la carrera de investigador ya que estoy pie de página soy un muy fuerte crítico de la reforma del año 73 10 días antes que asumir a Héctor Cámpora por el cual la carrera se impuso la carrera del investigador científico del CONICET como un escalafón dentro del CONICET hasta ese momento era como la National Science Foundation o sea daban un delta un plus un incentivo un estipendio un gran busquen la denominación que quieran a los que eran docentes universitarios el CONICET nació como nació la National Science Foundation para apoyar la investigación en la universidad pero vuelvo entonces no es lo mismo un instituto de investigación del CONICET a un instituto o una unidad ejecutora compartida entre el CONICET y una universidad porque esa unidad ejecutora compartida está anclada en una institución que tiene como finalidad esencial la transmisión de conocimiento por lo tanto debe ser obligatorio la actividad de docencia esa es la función principal ahora bien interrúmpanme cuando quieran en los hechos y por eso referí a los filósofos alemanes en los cuales estaban Fistel Hegel Kant los que impulsaron las facultades inferiores la filosofía y los estudios generales que paradójicamente perdieron con la universidad humboldtiana porque la universidad humboldtiana conllevó a las especialidades y las super especialidades hoy hablamos área del conocimiento área del conocimiento ciencias sociales ciencias sociales economía y así y vamos abriendo y vamos abriendo primera área segunda área o sea un dígito dos dígitos tres dígitos cuatro dígitos etc bueno acá dije no dije un biotecnólogo un microbiólogo no necesita de un historiador medieval esto lleva un problema de la definición de la frontera de los lideros hasta donde le corresponde a uno hasta donde le corresponde a otro es decir van juntas van separadas etc etc la apertura continua de nuevas especialidades después hablaremos de otra cosa que es la formación de grado y posgrado o sea que quiere decir o está vinculado en la medida que crece la superespecialidad o crece la especialización uno dice bueno hay una formación básica en el grado y la especialización se alcanza en el posgrado entonces tenés una formación digamos economista y después la formación de posgrado es macro economista sectorial economía agraria economía industrial etc etc y se va segmentando esa especialidad con el posgrado esto lleva a otra cuestión acerca de quiénes son los que están en mejores condiciones para el dictado de clases en el primer año que seguramente les va a preocupar digamos haciendo la especialización en docencia universitaria si el superespecialista está en condiciones de dar clases de primer año no necesariamente el que tiene el título máximo o el que tiene los mayores créditos en la superespecialidad está en condiciones de dar los contenidos en el primer año al margen de la cuestión pedagógica estoy hablando incluso del conocimiento disciplinar no pedagógico la disciplina tiene primacía esto lleva una trinchera académica así así está planteado o sea es una trinchera o sea vos tomás la facultad de ciencias exacta y natural de la UCA UBA es una trinchera una trinchera que enfrenta a las facultades profesionalistas entonces constituyen es decir como alambra y entonces estamos acá cerrados y como defendemos y como peleemos el presupuesto etcétera etcétera entre las unidades de academia bueno la adquisición básica está organizada en torno a la disciplina el monopolio del conocimiento especializado ninguna disciplina está en capacidad de dominar una institución porque la universidad y esto es una diferencia con lo que puede ser un instituto universitario vinculado a una sola actividad digamos el instituto universitario del hospital italiano está orientado a la medicina está bien están las especialidades médicas pero no tiene otras cosas en cambio una universidad que contiene todas las áreas del conocimiento es ninguna se puede imponer a las otras hay contiendas ¿no es cierto? hay alto grado de fragmentación profesional y hay racimos básicos de conocimiento los racimos básicos de conocimiento lo que permite una organización particular que Barton Clark y otros autores desarrollan a partir de la figura del departamento el ejemplo más caro es la universidad nacional del sur dice bueno esto es organizado en departamento el modelo americano y esos departamentos contienen a todos los docentes y el departamento presta servicios a la docencia es decir hay que dar matemática va alguien a dar matemática ¿a dónde va a dar matemática? ¿a una ingeniería? ¿a un profesorado? etcétera etcétera o sea es el departamento de los servicios a partir de los recimos básicos de conocimiento lo disciplinario y lo profesional no se contienen en los límites nacionales a diferencia de la educación básica y secundaria la educación básica y secundaria tiene contenidos nacionales esto son parte de las anomalías si viene un extranjero acá a veces si no tiene el título secundario le quieren hacer que haga la equivalencia con el secundario porque tiene que estudiar la historia argentina y Belgrano y San Martín y se entiende o sea tiene contenido nacional pero si voy a una a una formación disciplinar y profesional los límites superan las fronteras del país superan hay una cultura de la disciplina hay una tradición cognitiva y hay códigos de comportamiento los códigos de comportamiento son disciplinares el vocabulario común el cuerpo de conocimiento universal hay características de los campos por ejemplo humanidades y ciencias sociales son campos de saberes poco integrados permanentemente en conflicto mientras que el campo de las ciencias naturales y exacta es un campo cosificado o cristalizado o más rígido saberes muy estructurados acá son saberes poco estructurados hay falta de acuerdo de contenido básico y método de enseñanza acá no tienes ese problema lo tenés acá supongamos psicología cuando entra en el proceso de acreditación psicología había universidades que daban nada más que psicoanálisis o un enfoque freudiano o iba a San Luis y era lacaniano hasta que aparece que psicología entra dentro del artículo 43 y se dice no para dar psicología hay que dar todos los enfoques teóricos hay que dar los freudianos hay que dar conductivismo hay que dar todas las expresiones de la psicología serán los alumnos los que opten digamos a qué enfoque teórico psicológico asumir y en todo caso en el posgrado hará un posgrado en psicoanálisis ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces son terrenos en disputa porque no hay acuerdo es como economía la economía es exactamente lo mismo es decir hablo por mi formación o de formación de origen es decir se da economía marxista se da neoclásico se da keynesiano se da una parte de ello ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces no hay muchos acuerdos es un terreno en disputa por lo tanto una carrera en este caso que no es del artículo 43 viene a ser el artículo 42 la que no tiene una acreditación obligatoria uno puede encontrar carreras de ciencias económicas en la universidad de más de un tipo y menos de otro tipo por ejemplo si yo me voy a hoy 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 a la universidad de Ditella ciencias económicas tiene un enfoque muy neoclásico de Friedman yo tendría dificultad en dar clase ahí ¿se entiende lo que digo? lo digo porque es los enfoques o sea hay pocos estructurados hay debate hay conflicto etcétera ¿no es cierto? ¿cómo es la organización? la organización de una institución universitaria radica en partes autónomas es todo fuertemente autónoma ni que hablar con la estructura inicial que fue de cátedra ¿no es? este entonces está la cátedra ¿no? qué sé yo ayer daba clase Alberto Fernández en una cátedra de derecho penal es su cátedra hay otra cátedra de derecho penal esa cátedra tiene su ayudante porque él dijo yo voy fui con mi ayudante que hace los trabajos prácticos pero como estoy con el proceso electoral no sé si podré estar de la día hasta la una de la tarde entonces por ahí me tengo guirante pero esa es su cátedra son las organizaciones de la cátedra la organización de los grupos la cátedra el departamento como unidad inferior puede ser la unidad superior también si no existen las facultades pero el mecanismo de organización por facultades en general que tiene departamentos tengo facultades de ciencias exactas y naturales tengo el departamento de matemáticas el departamento de física está organizada por departamentos al interior de la facultad no hay entonces la interdisciplinencia indisciplinar indisciplinar los vínculos son centrífugos es como esto la literatura lo llama como una falla geológica no hay tecnología longitudinalmente vinculada o que las puedan unir eso es muy difícil ¿no es cierto? si no son intensivas en compartimientos separados por lo tanto es un sistema que se le denomina de base pesada y con combinaciones endebles de múltiples profesiones si adelante en el punto 3 me habla de que no hay tecnologías longitudinalmente vinculadas lo de las cátedras en el departamento no entiendo esto de que no hay cosas que permitan articular los helabones si yo estoy en odonto por decir en una mega universidad estoy en odonto estoy en kinesiología tengo esto tengo otro no hay tecnología entendiendo por tecnología conocimiento que permita articular las partes es decir si esto tiene en común anatomía ¿podemos articular lo de anatomía? no es muy difícil los ingenieros quieren ser ellos los que dan matemáticas no quieren traerlo a la gente del departamento exacta para que le den matemáticas o sea que pese a que vos tenés matemáticas tenés álgebra tenés análisis en una ingeniería o en una licenciatura en química en una ingeniería química o en una licenciatura en química la carrera de ingeniería química está en la facultad de ingeniería dentro del departamento de ingeniería la carrera de licenciado en química está en la facultad de ciencia exacta vas a tener la misma materia química o matemática o álgebra o análisis en las dos pero no hay no hay vinculaciones no, no porque esto tiene que estar adaptado al ingeniero y lo tengo que dar es más o menos como las discusiones en nuestra universidad sobre ILEA introducción a lectura de escritura académica hay que comillas en inglesismo customizarlo adaptarlo para dar los contenidos a los estudiantes que estudian tal cosa etc si estudian economía les vas a mostrar cómo se analiza un texto económico de un diario si estudian antropología otro texto etc etc pero es muy difícil digamos por lo tanto conlleva un proceso de racismo de super especialización de comportamiento cada vez más separado con poca posibilidad de articulación entre todas las partes esa está caracterizando digamos una universidad digamos esto es una virtud no lo que estamos diciendo funciona así nos gusta no nos gusta cómo podemos hacerlo para cambiar ese es el problema bueno hay alta fragmentación hay facultad y dispersión territorial y autonomía de las unidades académicas las que están esto es una diferencia tipo los coles en Gran Bretaña o sea Oxford Cambridge están organizados por coles pero ya tienen la formación de estudios generales no han abandonado eso para ellos siguen con la tradición británica los estudios generales también forman en las profesiones obvio que lo formen en las profesiones pero coincisten las dos cosas pero cuando estás organizado en la figura de coles digamos como Oxford por ejemplo yo estuve en San Anthony ese coles hay otro coles todos tienen estudios generales porque vienen de esa tradición de los estudios generales cuando voy a la super especialidad ya del modelo cumvoltiano me voy a la figura de las facultades y tomo el sistema francés o español o italiano si me voy al sistema estadounidense el de departamento el sistema clásico de organización estadounidense es departamental y la parte de docencia se organiza como escuela con escuela muy parecido a lo que fue el diseño original de nuestro proyecto institucional que no optamos por la figura de las facultades o sea la educación general pasa a estar en la educación media acá hay un error de o sea la educación media es la educación general y la universidad es la educación especializada pero cuando se discute sobre la reforma de la educación media hoy se discute para la formación para el mercado del trabajo no necesariamente para estudios superiores o sea toda la reforma de la educación media o sea las discusiones para donde forma para el mercado de trabajo o para la continuidad de estudios superiores si cada vez gran pregunta si cada vez crece la masificación del sistema de educación superior y tiende a la universalización con la obligatoriedad de la educación media la educación media pasa a ser la educación general porque hoy la demanda del mercado de trabajo exigen títulos superiores si antes para hacer un repositorio en un supermercado se requería título primario ahora se requiere título secundario los requerimientos van a ir en ascenso en la medida de que se universaliza el sistema universalizar quiere decir cuál es la tasa de matriculación o la cobertura de la educación superior bueno esto da lugar estructuras matriciales etc no es tan importante o sea hay un tejido flojo de la organización académica todo esto lo estoy diciendo para después terminar en el sistema de gobierno o sea es un anticipo para entender cómo se gobiernan las universidades es plana la organización jerárquica es plana piezas especialidades débilmente acopladas y artificialmente estructuradas todo es artificial en la estructuración de Barton Klan la denomina anarquías organizadas organizaciones débilmente cuestionadas en la que la ambigüedad es lo dominante el desorden sistémico conduce al orden la organización universitaria entendida como una federación o coalición no como un sistema unitario bueno si alguien de Buenos Aires le pregunta a dónde va a estudiar la universidad a dónde va a la facu no te dice la universidad o sea el lugar es la facultad no la institución vas a la facu la facu o la facultad constituye una federación cuando vas a mí me tocó ser evaluador externo de la universidad nacional de Córdoba es el prototipo de lo que es una federación de facultades mucho más federación de lo que es la UBA cada facultad determina el acceso cada facultad determina la regularidad de los estudios etcétera etcétera o sea eso es es una federación es una federación de facultades o sea es una federación de unidades académicas no sé si lo sabe la UBA es decir las universidades ya masivas en ese sentido la libertad de cátedra bueno fragmenta aún más la organización ¿qué es lo que contribuye a cambiar esto? aunque parezca mentira viene del sistema de investigación dije la universidad humboldtiana pero viene del sistema de investigación ¿cuál es lo que viene? que del sistema de investigación científica y tecnológica cada vez los problemas se resuelven de manera interdisciplinaria entonces desde afuera de la actividad de transmisión de conocimiento desde afuera de la ausencia la impronta de la investigación es la que contribuye a resolver los débil tejidos de vinculaciones entre las disciplinas y eso es el modo 2 de Gibbons es decir Gibbons es el que desarrolló el enfoque de la investigación para la resolución de problemas entonces por el otro el papel del estado para fomentar la integración es el caso del financiamiento de la investigación científico tecnológica fuera de Gibbons yo dije el modelo sui generis de Oxford y Cambridge con facultades multidisciplinarias y college bueno las cátedras todavía en la universidad alemana cada vez lo pierde más hay nueva forma de contratación docente el departamento del modelo estadounidense pero es el modo de investigación el que contribuye a generar lazos interdisciplinarios entonces uno tiene que abordar un problema X tecnológico y entonces si es un problema agrario de los pequeños productores viene lo de agronomía viene lo de ciencias ambientales viene lo que hace en economía lo que hacen como en el Comahue que hace en la carrera de licenciatura en administración de explotaciones agropecuarias o de actividades agropecuarias viene alguien con una formación desde el lado de la economía de la disciplina etcétera puede venir alguien de ciencias ambientes depende del problema que se aborde contribuye a la interdisciplinaridad los sistemas académicos resultan más de una evolución espontánea más que de la planificación o sea no se imaginan como una situación de planificación estalinista que entonces vamos a hacer esto esto nuestra propia historia es un problema no digo de evolución espontánea pero de un proceso evolutivo en ese proceso evolutivo es que aparece en esta sede kinesiología nutrición pero no estaba originalmente y lo que estaba originalmente que era bioquímica y farmacia en el alto valle quedó pospuesto digamos pero hay procesos evolutivos que son espontáneos las universidades profesionalistas tienen una menor integración simbólica que los college claro porque los college son de estudios generales la cultura del establecimiento sistemas académicos saturados de símbolos exageradas leyendas de hazañas colectivas esto es un clásico ofo cambridge todo en el harvard etcétera etcétera el tema de los símbolos de las hazañas colectivas o sea las leyendas que se hacen la cultura de la próxima libertad de enseñanza de investigación autonomía mínimos controles autogobierno colegiado autogobierno autogobierno colegiado Gracias por ver el video.